Hola loquen de rox, antes que todo, muy felices pascuas, bueno hoy les enseñaré unos muy buenos mods, pero yo no los enseñaré los mostrar a alguien muy especial. Ya he llegado, bueno CJ, yo enseñaré los mods ya que no se le ocurrió nada original a Rex XD. Exacto, ve a enseñar los mods, y por cierto quiero mis huevos hijo de coneja puta. Si, 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 no me interesa, ve tu a comprar, aunque estén mas caros que la mierda XDDD, en fin iré a enseñar esos mods. Bien loquen de rox, el primer mod es un poco corto, pero esta buena para hacerse ríes, parodias, o lo que sea, es el mod de mirar el reloj invisible XDDD, oh no. Tocaremos la tecla Y y el mod se activará. En fin, pasemos al siguiente mod. Bien el siguiente mod, también es corto como el amor de ella. Este mod trata que si tocamos la tecla X, pasar a lo siguiente. Podremos tirar dinero. Aparte de malgastar dinero, con este mod podremos matar gente, si, matar gente el dinero los mata. Toma sasasasas en toda la cabeza pixeleada XD. Si, y tu tambien. En fin, pero que es eso. Es un puesto de Panchos en Pascua. En fin, pasemos siguiente mod. Bien el siguiente mod trata de una estación alienígena. Hay una entrada por ahí, les mostraré que hay por dentro. No hay mucho que digamos, pero adimito que la estación alienígena, está bien mapeada, está bueno para hacer series. Le doy un 10 de 10, recomendada. En fin, como es solo eso, pasemos al siguiente mod. Ok, el siguiente mod es algo mucho corto, pero hay que rellenar XDDDDD. Es un nuevo visor de, armas, dinero y salud. Es como un retexturizado, está bueno la verdad. En fin, eso solo eso, así que pasemos a otro mod. Bien, el siguiente mod es una textura, que si son fans de Shovel Knicker. Está bien hecho, me gusta mucho la verdad. Para los que no lo conozcan, Shovel Knicker es un juego 2D de supervivencia y bla bla bla. Busquen una reseña por internet, yo no lo voy a explicar XDDD. Dejen de joder balas culeros, o si no, no les daré huevos de chocolates. Disculpenme un momento por favor. En fin, como está bueno me sacaré una foto XD, y luego pasamos al siguiente mod. Listo, siguiente mod XD. Bien este mod, son nuevas y muy buenas texturas para la cancha de básquet. Como pueden observar son muy bonitas, son mejores que las que vienen por defecto. Se las recomiendo mucho, son muy buenas. Bueno pasemos al último mod del video, Tetes. Bien el último mod del video es la casa de Smoke, retexturizada, óseas, con mucha más calidad. Esta casa me gusta mucho, además trae nuevos objetos, como esas bolsas de basura. Y oooobiamente no podemos entrar. Bueno es solo eso, así que pasemos a despedir el video. Bien CJ ya hice tu trabajo, así que me voy y tengo trabajo XD. Nel, aún falta un mod, y este lo tengo que mostrar yo. ¿Qué? Ok, ¿cuál es el mod? Eres tú, ya sabes tu skin. Oh no, ya entendió en ese caso te espero afuera. Bien lo que en The Box para terminar el skin del conejo de pascua, este skin no es nuestro, créditos a su respectivo creador. En fin es solo eso conejo, tú despides el video. Bien chicos hasta aquí el video. Denle like, suscríbanse, compartan, etc. Adiós. Y bueno lo que en The Rocks, gracias por ver, espero que la estén o hayan pasado genial en estas pascuas y nos vemos en la próxima.